Hola Martín, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Mejor que el Madrid, que ya es difícil, ¿eh? Hostia, pues eso te iba a decir, es complicado. Pero mejor que el Barça, seguro. Seguro, seguro, seguro. Bueno, vamos a ver. Ha visto, sabíamos muy bien que esto es un negocio y la Supercopa es un negocio, que por eso el Madrid y el Barcelona cobran 14 millones cada uno. Ayer sabíamos que cualquier jugada arbitral iba a ser a favor del Barcelona. El primer gol hay una falta de libro antes del gol del Barcelona y se le concede. Y a partir de ahí el Barcelona fue a favor. Y así todo sufrió hasta el final, ¿eh? Exacto, pero que fíjate que aún así, con todo esto de los árbitros, bueno, ahora vamos a hablar de lo que he entendido de todo este tema, aún así sufren, ¿eh? No, sube, porque es un equipo mayor, tú lo sabes. Lundogan no está, ya lo ves, no da. Lewandowski no hace más que no quiere que juegue Yamin Jamal, que juegue Rafinha y que juegue Ferran para que le den pases, porque Yamin Jamal, que es el mejor, como tira a puerta, a él no le gusta porque es egoísta, quiere que le den pases. Es un equipo en el que los veteranos quieren destacar ellos solos, con lo cual es una banda, cada uno va por su lado y se nota mucho. Efectivamente, ya, pero aquí la historia, Tomás, fíjate que está en que el otro día Xavi llega ya a renunciar a sus principios y dice que firmaba el 1-0, tanto en la final como ayer. Claro, como el año pasado, ¿te acuerdas? Diez veces 1-0. Ya no habla de fútbol bonito ni nada, ya con ganar y no perder ya es bastante, porque sabe que tiene un equipo que está hecho de retales, hay que decirlo, es que eso sí es subjetivo y sabe que la Liga lo va a pasar muy mal, le va a pasar muy mal y porque hay mucha diferencia. Bueno, fíjate, ahora mismo el Atlético de Madrid es quinto, el Atlético de Madrid es cuarto para entrar entre los cuatro primeros y esa es su meta, entrar entre los cuatro primeros de la Liga, nada más, ni nada menos, porque las Champions son 22 millones fijos, claro. Exacto, entonces yo creo que vamos, tú como yo y como mucha de nuestra gente que nos está oyendo, el domingo eres optimista, ¿no? Soy optimista, pero también te lo digo una cosa y lo digo muy objetivamente, árbitre en árbitre. Los árbitros sabes que al Madrid lo odian porque, y es que eso es así, es que la gente, no es que se queje el Madrid de un arbitraje completo, se queja de todos porque el Madrid quiere cambiar la estructura arbitral y los árbitros saben que muchos de ellos no seguirían esa estructura arbitral. Entonces, el Madrid les cae antipático y el domingo juega contra el árbitro, contra el VAR, contra los linieres y contra 11, juega contra 15. Sí, 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 está muy bien, Tomás, pero el problema es que estamos descubriendo cada vez más cosas lo que se supo ayer, lo que sacó el confidencial, el mundo, el fútbol gate, del tema de los karaokes, el tema de Negreira, de la influencia que ya está cada vez más demostrada, o sea, es que se está convirtiendo ya en un callejón sin salida para el Barça, todo esto. Efectivamente, porque sabíamos todo esto, pero por eso dices, ¿cuándo vas de sentencia? Digo, por una parte, sin que tarde años, cuanto más tarde mejor, porque están investigando, están hablando con los árbitros linieres, todos los que estaban cerca de Negreira y que les presionaban, y está saliendo, y lo digo aquí, te lo digo aquí en exclusiva, dice, vamos a ver, como lo han dicho ya, el Negreira era el jefe del general del cuartel general, y éramos todos súbditos, y el que no cumplía sus normas, lo bajaban a segunda desaparecida del arbitraje, y dejaba de vivir el arbitraje, que se ganan 330.000 euros netos por año, y si eres internacional, 550.000, que se dice muy rápido esto, que son 30.000 euros al mes, y si eres internacional, 50.000 netos, ¿se puede decir, podemos decir, si me voy a equivocarnos, que los árbitros, o por los árbitros, la propia federación había comprado su silencio, realmente? Efectivamente, claro, dice, que no habléis ninguno, que no habléis ninguno, claro, ya empiezan a salir algunos, porque claro, les empiezan a implicar, usted porque iba, algunos de los que están hablando, es de los que iba a sacar, lo que te he dicho en el programa otras veces, los que iban a sacar con la tarjetita 2.000 euros cada día, porque Hacienda no vigila si saca 2.000, alguno de los que ha hablado, es uno de esos, que está implicado porque está pillado por cámaras, saben quién es, y usted por qué iba a sacar 2.000, y por qué iba a sacar otro 2.000, no me cuento esto en películas, usted estaba al servicio de Negreira, y alguno de ellos ha hablado, y los que no hacían eso, pero que tenían que arbitrar, para seguir el arbitraje, dices, ¿qué hago? Pues pito a favor de Barcelona, y sobre todo también, cuando se pita a favor de Barcelona, no solo pita a favor de Barcelona, también perjudico al Madrid, es que es doble labor, es doble labor, y además lo ves en los arbitrajes, es que no hace falta ser muy inteligente, ni estudiar en Harwan, ni en Cambridge, ni en Oxford, para ver que el de Bruggo Berenguechea siempre pinta en contra del Madrid, no hay que estudiar carreras. ¿Y de Martín en Munuera, qué me puedes decir? Claro, pues eso, lo mismo, era más suave, porque Martín en Munuera es más listo, sabe más, es más perro viejo, que de Bruggo Berenguechea, que era más joven, y a de Bruggo Berenguechea se le ven las costuras muy pronto. Claro, el Madrid ha sido superior muchas veces, bueno, de Bruggo Berenguechea, os acordáis, que en la Supercopa de 2016-17, con los golazos de Asensio, a Ter Stegen, expulsa a Cristiano, porque le hacen un penalti, y encima le expulsa. Es que, lo expulsa, porque la garra de Madrid... Es así, o sea, es que, fíjate que si ya la Supercopa la tenía ganada el Madrid, era, dice, ya que la gana el Madrid voy a perjudicar. Le meto, claro, al agarrarle el brazo de aquí, que no le hizo nada, cuatro partidos para Cristiano, lo jugó hasta final de septiembre, claro, en la liga. Es que es muy heavy, cualquiera que lo piense un poco fríamente, dice, estamos jugando en una liga donde hay un sumario abierto contra un club en concreto que ha pagado a un señor que llevaba a los árbitros a cenas, que llevaba a los árbitros en coches de lujo, que llevaba a los árbitros en karaokes, que los árbitros han reconocido su influencia. Y seguimos con la competición. Adelante, Tomás. No, no, y diciendo que aquí no ha pasado nada. ¿Eh? Ha visto la aceleración calladita. La aceleración. Oiga, que los árbitros pertenecen a usted. Ustedes son los primeros que tenían que investigar, señor Rocha. Usted es provisional. Y usted va a durar tres meses. Entonces, métase. Y dice, no, yo quiero quedar bien porque sabe que si no hace nada, en el futuro tendrá por ahí un carguito. ¿Sabes? Aquí todo el mundo se busca su futuro. La federación le ha pedido a lo que tenía que intervenir. Esto pasaría a Holanda, que es un país que conozco muy bien, o a Italia, que criticamos tanto. En Italia se investigaría al máximo. ¿Cómo que ustedes aquí? ¿Cómo que están diciendo esto? Y sale esto y no sale nadie. No decir nada, sino actuar. Oiga, que esto es así. Y Negriera era su vicepresidente arbitral. Y era, efectivamente, el que también decidía, Juan Sánchez Arminio, ascensos y descensos. Claro, y Negriera es del Barcelona. Es un árbitro del Barcelona. Y se sabía, barcelonista. Y hacía la labor que Sánchez Arminio sabía que había que hacer. Porque Sánchez Arminio no se quería mojar directamente. Mira, Tomás, dame un segundo, porque al mismo tiempo que te estoy escuchando, estoy, lógicamente, pasando noticias porque están sacando absolutamente todo. Y dice el confidencial, literalmente, ¿vale? El jefe de los árbitros en la era negreira estuvo horas, entiendo que Sánchez Arminio, claro, estuvo horas destruyendo documentos cuando lo cesaron de la RFF. El número dos de Medina Cantalejo hizo esta confesión a los investigadores de la Guardia Civil. Sí, señor. Claro, ha visto, ya todo el mundo dice, yo, yo, la última rata, no, no, que no me caiga a mí cuando ven que ya están pillados, Medina Cantalejo para salvar su puesto, que es el presidente de los árbitros, dice, no, no, esto lo dice Sánchez Arminio, yo no, como si él no supiera nada, ¿eh? Ha visto, anda que no sabías tú que lo estabas haciendo, no, se fue, y como ya ha muerto y no puede contestar, ha visto ahora a los muertos a Contreras, directivo de Barcelona y a Sánchez Arminio, presidente de facto de los árbitros y el mayor ejecutor de esta labor a favor del Barcelona con Negreira cobrando, porque era el que se encargaba de eso, ha muerto, y ahora todo, nunca mejor dicho, el muerto le va a caer a los muertos, yo no he hecho nada, ¿cómo que no? Usted está elegido por él, está elegido por Sánchez Arminio, usted está elegido por Sánchez Arminio y Clos Gómez está elegido por Sánchez Arminio que Clos Gómez era la mano derecha de Negreira, otro hábito que siempre ha sido pro-Barcelona y antimalista, si es que estaba clarísimo, además, estamos en incidio de todo esto, fíjate, si es mentira que nos metan una demanda, que nos lleven a juicio a ti y a mí, claro, que nos lleven a todos, ¿por qué no nos llevan? ¿por qué no hay demanda? Porque saben que es verdad y porque saben que va a salir muchas cosas más, ellos saben lo que va a salir. Mira, tengo por aquí, mira Tomás, estoy leyendo más, dice González González, árbitro que conoces bien de un histórico. Sí, decía por aquí, a ver si lo tengo que lo acabo de pasar, ah, mira, decía, el Barça contrató a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo, colegiados históricos sostienen que el club paga 8 millones al número 2 arbitral para alterar la competición. Esto viene en el mundo, Esteban Rifti, o sea, es que es tremendo, ¿eh? Claro, fíjate, González González que es un árbitro barcelonista de colores que es el que tiene la piscina con un escudo del Barcelona gigantesco en su piscina y lo está diciendo él cuando el Madrid decía, por favor, que González González nos pite, es una vergüenza cuando es barcelonista aficionado como puede ser cualquiera pero usted no puede ser el árbitro, usted no puede pitar al Madrid si usted es barcelonista además de color, o sea, que es que es barcelonista acérrimo, ya sabes cómo son los gradoristas, radicales, radicales, si usted le pitaba al Madrid es una vergüenza absoluta con un escudo que está investigado hace ya muchos años que en su casa el escudo del Barcelona en la piscina madre mía y esto y siguen arbitrando y no pasa nada es un gesto normal esto en Holanda o en Italia dice, si el árbitro no puede pitar más es una cosa vergonzosa pero que además es que tenemos que seguir claro, luego Medina Cantalejo dice que por qué el Real Madrid saca vídeos de los árbitros pero vamos a ver qué quieres que hagamos vamos a ver cómo que se va a sacar vídeos porque es que lo tiene a huevo es que todos los arbitrajes que tienen cada uno son en contra porque esto es lo que estamos diciendo cuando dice el típico aficionado de la Leti que te dice es que el Madrid se queja no se queja del arbitraje de domingo es que sabe que van a pitar en contra ya antes del partido porque le han pitado durante años y el Madrid está sacando vídeos de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 no de un arbitraje concreto y un día se equivocó no todos es que todos los años le han pitado en contra todos y el que no se lo han cargado los bajas de segunda y ha desaparecido es así ya es claro el Madrid entre comillas lo tiene muy fácil ¿por qué el Madrid tiene tanto el vídeo? el Madrid podría hacer una película pero una película vamos, sería un bestseller con todos los personajes me río pero es que es la puñetera verdad es la puñetera verdad fíjate el Madrid porque si fuera una jugada solo un día los perjudicó fíjate bueno puede ser una final y la pierdes no, no es que hay tantos arbitrajes de partidos de liga que incluso el Madrid los ha ganado algunos pero muchos los han empatado y los ha perdido sobre todo los han empatado porque ahora ya los arbitrajes y con que empate vale que es una derrota dulce porque pierde dos puntos con 10 empates pierde la liga es que con 10 empates pierde la liga que ese es el tema no hace falta ni que pierda hay que perjudicar y además y cuando el Madrid gana ya lo estás viendo es sufriendo con patadas y que desgastar el equipo está jugando ya con el equipo B y C lo estamos diciendo juega Nico Paz se concentran a Mario Martín juega fíjate los últimos de la plantilla que eran Lunin que ahora es el mejor portero Jucas Vázquez Arda Willer juegan todos porque no hay otros pero claro tiene encima que pasa que el problema para el arbitraje y el problema para el Barcelona y el problema para el Tio Madrid es que los que en Madrid son el 16 el 17 el 18 el 19 el 20 el 21 el 22 de la plantilla son tan buenos como el que es el 10 eso es lo bueno ahí está ahí está ahí está la clave pero bueno ahí está la clave Tomás el problema es que tenemos tenemos que seguir adelante porque al final el tema de Negreira daría como dices tú para un bestseller pero claro tenemos que seguir avanzando porque viene el domingo una gran final pero antes de nada el perdona no te iba a decir Jota en serio a Florentino Pérez le encarga un director como el magnífico director americano que hizo la película del vídeo de la decimocuarta Champions que es una película bestial o sea la está viendo amigos vídeos de Barcelona que se la ha entregado se la ha entregado yo con sus hijos que son del Madrid la película es bestial la película es bestial cuando a Cross se le rompen las botas juega la final con la bota rota o sea la película es maravillosa le encargas a un director americano el bestseller de arbitrajes y haces una película de dos horas y media de corrupción en el arbitraje español y tendría una atracción bestial pero absolutamente bestial eso sí oye Tomás vamos a ver si efectivamente tiene tanto tirón el tema del culebrón con la portería en el Real Madrid que tengo que saltar ahora directamente al tema de Kepa y Looney porque parece que hay voces que dicen que el Real Madrid efectivamente no va a ejecutar la cláusula o el intento de renovación de Kepa para quedarse un año más tú cómo ves el tema de la portería Tomás cómo está cómo está la información hombre la información es que le gustaría que se quedara Looney Looney ahora mismo está magnífico el asunto es que Looney ve que con Courtois aunque a lo mejor ya te hemos dicho que si se recupera de una lesión es una lesión grave y puede recaer pero él no quiere depender de eso él ve se ve que es un portero muy bueno y que tiene una oportunidad histórica de ser un gran portero y no es el Madrid que le fiche un equipo de la Premier ese es el tema entonces si Looney no renueva tendrían que ir a por Kepa porque tener un portero de suplente detrás de de cultural les gustaría que fuera Looney claro pero Looney se ve con posibilidades de ser titular en un equipo ganarse el nombre lo que quiere Looney es ser titular demostrarlo y después decir hacerse un nombre muy cotizado y que le fiche después el Liverpool o el Manchester City o un grande entonces claro si está detrás de Courtois va a ser un gran portero porque siempre va a estar los próximos tres años todavía a Courtois le quedan tres años o dos entonces claro son tres años esperando para él es muy duro cuando se ve en el mejor momento de su carrera ese es el problema entonces ficharían a Kepa o un año más recedido si puede ser si lo tienen o a lo mejor hay que ejecutar el traspaso lo mismo le dicen que es cedido un año con compra obligatoria después que puede ser el hecho de que o que parezca o tenga pinta de que Kepa no sea el favorito entre Kepa y Looney no quiere decir que Looney se vaya a quedar claro es que Looney quiere jugar ese es el problema le están diciendo quédate aquí claro pero tampoco le yo haría más cambio yo a la portería le daría más cambio si estuviera Courtois y vuelve a estar como antes yo le repartiría más repartiría más con Looney pero claro él ve que los entrenadores y Ancelotti son entrenadores de la antigua usanza van a mantener siempre a un titular mucho tiempo no va a rotar tanto entonces ahí dice que voy a jugar 20 partidos si me voy a la Premier que es Premier en la Copa de la Liga en la Copa en la Champions porque para un equipo de Champions o de Europa League pues claro sabe que va a jugar 50 partidos y va a destacar y quiere destacar lo va a tener crudo porque la Premier es muy cruda pero bueno quiere destacar y ganarse un sitio y después ser fichado por un equipo a lo grande claro seguramente se vea con más opciones quizá de hacer algo por ahí en la Premier probablemente más que en Madrid es que el problema es Courtois si es que el problema no es que ningún portero sea malo el problema es que son muy buenos todos es que vale fíjate lo que hemos dicho el Madrid tenía un problema gravísimo acuérdate cuando se resiona Courtois en agosto hizo Julio en Madrid y la gente no se fiaba de Lundin hay que fichar un portero por eso van a por Kepal y ahora se encuentran con que Lundin es un portero magnífico y Kepal también es un buen suplente ahora el Madrid tiene el bendito problema de tres porteros si tuviera los tres que dice madre mía de no tener nada o pensar que no tenías nada a tener tres madre mía que se nos va de las manos pero bueno no sé vamos a ver cuál es la intención del Madrid oye por cierto a todo esto Ramón Álvarez de Mones te cambio de tema pero es que es un tema que tocaste tú hace poco con el tema de los números del nuevo Bernabéu Ramón dice o le ha llegado información de que resulta que con todos los eventos ya cerrados el Madrid está en una previsión de ingresos mucho mayor de la que tenía estimada y como sé que nos ha gastado un artículo de lo que preveía el Real Madrid en nivel de ingresos de números para que nos dijeras un poco lo que preveían y seguramente lo que puede llegar a ser el Madrid el tema del estadio hace una previsión muy prudente y conservadora como el tema de la Champions siempre calculas el dinero hasta que llegas a cuartos y el Madrid generalmente llega a mínimos semifinales con lo cual ya ganan más dinero han hecho una previsión prudente y dicen lo vamos a anodar como mínimo esto pero fíjate ya hay contratados ocho conciertos y van a venir más van a venir más cuando puede ser Taylor Swift el 30 de mayo el 28 o 30 de mayo ahí empieza y va a haber muchos más y no solo eventos de conciertos en cuanto vean el triunfo que es abierto por arriba del cielo y si llueve cerrado pero ok se va a hacer a partir de mayo cuando vean que se puede hacer conciertos en marzo en enero en febrero y fíjate y en septiembre octubre noviembre diciembre de hecho hay cantantes famosos que ya están contratados para diciembre y de momento tienen esos eventos pero es que el Madrid ahora mismo todavía te puede generar 15 semanas más de eventos de eventos que serían actuaciones o puede ser tenis que juegue Rafa Nadal contra Federer o sabes muchas cosas un partido de la NBA seguramente claro por supuesto un partido de la NFL entonces le va a producir mucho más dinero el Madrid calculaba que el primer año le iban a dar un neto 100 millones de euros que podías obtener y a lo mejor sacar 180 al primer año que es el fichaje de Mebapé cuidado es que es una locura lo de las cuentas del año 2025 con respecto a las de 2024 va a estar todo el mundo pendiente claro porque los conciertos de mayo y junio van a entrar en el balance de la temporada esta 23-24 pero a partir de que va a ser ya cuando el ingreso pero la siguiente temporada que el 24-25 los ingresos va a ser bestiales ha visto el éxito del Madrid y lo dijo Rogles que no es dudoso que es pro-barcelonista barcelonista y antimalerista lógicamente y lo sabemos imprimiendo en el bar dejando dinero al Barcelona prestando dinero al Barcelona haciendo operaciones ficticias de un dinero que no paga pero así han podido fichar con palancas con el acuerdo de Tebas dicho eso Rogles lo dijo lo que ha hecho el Real Madrid es que se pone estratosféricamente a nivel mundial en el número uno o un estadio que en el centro de Madrid que no es un estadio que se convierte en el centro de eventos más importantes de Europa de Europa porque todo el mundo que venga ahora ya por ejemplo Elton John acaba de decir que ya no hace más conciertos Elton John si ahora actúa en Europa actuaría en Londres y en Madrid fijo fijo todo el mundo si no actúas lo titulé en el periódico de Bate el de futuro el que no actúa en Madrid es como no ha actuado es como el ciclista que no conoce un Tour de Francia no es ciclista lo mismo si no actúas en el Bernabéu no eres nadie es verdad es así porque va a ser el centro de eventos fíjate abierto cerrado puedes abrir o sea si hace frío lo cierras lo abres madre mía y encima tan bonito como es con 65.000 espectadores sentados está preparado para eso claro pero esto Tomás entonces claro todas estas cuentas estos números que comentas realmente van a ser un punto de inflexión en las finanzas del Real Madrid completamente o sea porque lo que vamos a empezar a ver ingresos de explotación totalmente disparados claro así el Madrid va a pagar el dinero por estado que al final son 1.287 millones del estadio en 7 años por la guerra por Ucrania que le pedían un 40% más del precio del acero y del cemento las obras se retrasaron por la guerra ya sabemos pero dice en cuanto empiece a producir dinero va a empezar a liquidar créditos claro a bajar la deuda de golpe y además eso con ingresos te estoy haciendo muy suave 100-180 millones yo sé que los previsiones no te dicen no, no lo digas no queremos ser pero si hay 52 semanas de las cuales el Madrid juega unas 20 hay 32 semanas de 32 actos al año hace el cálculo de cada acto con 65.000 personas en 32 actos o sea actos digo actuaciones o partidos de la NFL o partidos de la NBA o Naval me da igual pero sobre todo actuaciones musicales sabes por lo que produce eso y se va Legends durante esos 35 años claro porque es el que organiza todo esto se va a llevar el 33% y el Madrid le va a quedar el 67% pero es un dineral en la entrada de 19 claro el Madrid que hace eso así compito yo con los equipos de la Premier pagados por Arabia Saudí por Qatar y el caso de PSG por Qatar y el caso de de Kuwait con el City y el Newcastle con el Manchester perdón el Newcastle con el Arabia Saudí el Nottingham Forest que va a tener también dinero árabe lo tiene claro dice yo compito dice lo que a ti te dan los estados de petróleo y de gas yo los tengo trabajando pero claro si puedes competir además por cierto que a todo esto claro en teoría o teóricamente con el tema de la Superliga todo este rollo de dinero árabe se va a acabar y por cierto ya hilo con otro tema Tomás ayer Jorge Calabres comentaba que la Superliga ya habría conseguido a otros 40 equipos para saltar al barco de la Superliga ¿cómo está la situación? porque se conoce que Florentino entre bambalinas sigue trabajando claro por detrás trabaja todo el mundo Ben Reicher José Ángel Sánchez Florentino claro que todos están trabajando porque Florentino tiene muchas cosas y le van informando y dice ejecutivamente José Ángel Sánchez que es el director general de todo Ben Reicher que se está encargando de hablar con todos los clubes y todos los empleados que tiene la Superliga claro yo te acuerdas que te publiqué ya una docena de equipos grandes lo publiqué me acuerdo que en Reyes un poquito antes están de acuerdo con la Superliga por detrás dicen yo estoy de acuerdo ya van 40 hombre muchísimos equipos si vas tocando a todos todos el 60% te dicen que sí ya te lo dicen por detrás oye pero no me menciones que no salga mi nombre bueno el Napoli lo ha dicho claramente lo impide Marsella lo ha dicho claramente lo impide de Lyon lo ha dicho claramente Madrid y Barcelona ya son 5 y la Juventus porque está ahora con la nueva directiva la Juventus también querría además tú sabes cómo es esto que en cuanto ves que ya sale mucha gente y ya me puedo cobardemente me puedo tapar con esos la gente dice que sí pero bueno independientemente de eso Tomás si al final lo conseguimos lo que va a ocurrir es que a mí me da que tanto Ceferín como Tebas como Infantino como el propio se van a tener que buscar un trabajo sí desde luego Infantino sabes que está en la FIFA y que no le preocupa a Infantino no le preocupa tanto eso fíjate se habla de FIFA el UEFA porque cuando tocas el estadounidense de la UEFA pertenece a la FIFA pero fíjate Ceferín y Infantino precisamente no se llevan muy bien porque Infantino no está muy de acuerdo con esta Champions de los Pogs que hace Ceferín pero no lo puede decir lógicamente porque Infantino es FIFA y tiene que cargarse de África de Asia de todas las confederaciones pero Infantino está muy de acuerdo con el Madrid tomamos la Superliga para ellos es maravilloso y después claro ya tenemos el Mundial de Clubes que hace en él cada cuatro años perfecto porque gana mucho dinero con la Superliga pero una vez cada cuatro años me vienen a mí 32 clubes de todo el mundo y no se van a quejar porque lo que él ve que se quejan los europeos es de que encima voy a hacer el Mundial de Clubes de 32 pero tenemos una Champions que es pobre y que no malucina vamos a ver Ceferín es muy claro usted decía que iba a haber 5.000 millones para la Champions y hay 3.800 está fracasando estepitosamente ¿qué pasa? que la Superliga dice que pone 5.000 tiene 5.000 millones asegurados por año claro de salida de salida es un pastizal pero es que eso de salida en cuanto si la Superliga se hiciera y no hubiera un acuerdo con la UFA de no hacer una Superliga aparte como se haga sabes que todos los grandes se te suman a ti se te suman a ti porque el negocio está los mismos ingleses que dicen son muy reticentes bueno yo te dije yo que hay dos equipos ingleses el Tottenham estaría a favor de la Superliga aunque no lo va a decir el Nottingham es a favor de la Superliga el Newcastle que es Árabe a favor de la Superliga los grandes todavía no en el momento que ves que el dinero lo que he dicho si el Real Madrid tiene 180 millones y otros clubes cobran 100 y de pronto los fichajes los hace la Superliga ¿qué va a hacer el Manchester City se va a quedar en la Champions si se le va a jalar en la Superliga y si se va a Mbapp en la Superliga ¿qué vas a hacer? ¿me entiendes? ¿a quién le van a pagar más los jugadores? los equipos que están en la Superliga entonces hay un vuelco total y la Champions quedará para los pobres y la UEFA será la que tendrá que tragar si quiere seguir viviendo lo que tú has dicho que si no se tendría que buscar trabajo el señor Ceferín en Eslovenia de Zapatero quiero llegar a un acuerdo con la Superliga y que se haga la Superliga dentro de la UEFA y así sigo viviendo yo claro es que yo no creo que los va a barrer como un tsunami porque ya la UEFA se va a quedar sin sentido claro dice la UEFA tiene que al final se tiene que tragar como tragó la UEFA con la Copa Europa inventada por el periódico del Equip y Bernabéu en el año 54 que empezó en el 55 vas a tener que sumarte al carro y que no nos lo organizamos aquí dentro pero ahí todo en la Superliga dirá lo que he dicho siempre el 35% del dinero para la UEFA no para vuestros fastos y fiestorras no aquí el 80-85% por lo menos para los clubes que ya son mil millones más la UEFA se queda con un tercio que es que es vergonzoso y a ver a quién lo dedica que es la gracia claro y además la UEFA dice yo negocio los contactos de televisión con lo cual las comisiones son para mí yo negocio con las televisiones que me interesan no no que las televisiones no lo negocio la UEFA que lo negociamos los clubes y que la UEFA esté presente pero que haya un acuerdo de que sean los clubes también los que negocio con las televisiones que lo que hace la Superliga la Superliga es los clubes negociamos estamos aquí unidos todos suponte que somos 64 40 como somos son 40 oye la televisión cuánto nos da y 5.000 venga 6.000 lo que sea pero ahí va a haber el 80% de esos 6.000 es decir 4.800 van a ser para los clubes no que la UEFA ahora solo tiene 3.800 de euros para la próxima Champions y la UEFA se queda con 1.100 y a los clubes le quedan 2.700 ¿tú crees que es normal? no ¿tú crees que es normal? es que vamos de los 1.100 que se queda de la UEFA 500 o 600 tenían que ser para los clubes claro para que los clubes vean que todo tiene sentido es que de esta manera ni de coña vamos claro es que la UEFA gana más que los clubes o sea Ferentino Pérez paga un fichaje paga a Bellingham el Manchester City paga a Haaland si ficha a MMP a quien lo fiche le paga también un pastón y en un tercio de dinero se lo lleva la UEFA que no tiene jugadores que no arriesga que no tiene lesiones ¿esto qué es? ¿cómo que un tercio se lo lleva el casino? el casino te queda con el 10% al 15% los 85% tiene ese para los clientes pero ya sabes que la banca como suele decir siempre gana oye por cierto la banca siempre gana y parece que la madre de Mbappé también que sabes que ayer sacaron una entrevista con ella y uno de los culturales que ha dejado es que en 2022 si hubiéramos podido renovar por 10.000 millones lo habríamos hecho para mí eso ya deja bastante a entreverde del carácter de esta mujer claro y la próxima hoy he publicado en el debate que lo has visto he publicado he hablado con el Madrid he hablado con muchas fuentes dice no es cierto y lo vamos a decir aquí no es cierto que haya una oferta del Liverpool ni de ningún equipo inglés por Mbappé que la puede haber mañana mismo pero no es cierto ahora mismo Mbappé tiene dos ofertas que es la de renovar por el PSG que le ofreció mil millones por tres años que le ha ofrecido Benita al Madrid ya sabes las condiciones que te vas a llevar un sueldo neto de 26 millones pero claro te vas a llevar una prima de fichaje de 100 millones que a lo mejor es más y sobre todo y más importante que me llevo el 60% de los derechos de imagen que eso es como lo del estadio que va a producir más de más de un millón y dos millones al año perdón más de 100 millones al año perdón cuidado es una pasta es que esto es un objetivo y todo el mundo lo sabe si el Madrid ficha a Mbappé o el que lo fiche se convierte en el traspaso más importante de la historia totalmente y Stefano lo fue lo decimos siempre en el 53 cuando vino al Madrid todavía no había Copa Europa pero cuando empezó la Copa Europa en el 55 y Stefano se convirtió en la leyenda del fútbol que mucha gente no ha nacido y no lo ha oído pero los que le vivieron como Florentino toda la gente que lo ha oído dice aquello fue bestial pues fíjate en este mundo global mediático que vendes productos que tú te anuncias con una cuchilla de guillet y con un traje de Chanel en todo el mundo y vestido por Mbappé pues es un dineral es un dineral y se le va a llevar el 60% de él y el 40% de Madrid pero es que van a ser cientos de millones de euros como lo mismo que el estadio lo mismo que el estadio claro se convierte en un traspaso mediático bestial y por eso dice lo de los 10.000 millones claro contadle porque para Catarri lo digo y para Alkelaifi el hecho de que Mbappé no siga en la liga francesa es un desastre absoluto porque la liga francesa lo merecimos siempre pero no le interesa a nadie si ya no está en Mbappé vamos no le interesa ni a los franceses sí pero es que además también te da un poco entender el carácter de la madre de decir es que esta gente va por la pasta literalmente lo digo un poco por lo que puede pasar ahora en enero claro lo hemos hablado en este programa muy veces lo he publicado hoy en el debate y lo he publicado otra vez dice vamos a ver el problema y lo dice todo el mundo lo dice el camaño Jorge Menda lo dice en Playtico Mité no lo va a decir públicamente el problema es que dejar que tu madre que no está metida en este negocio y no conoce los códigos del fútbol ni conoce las cosas del fútbol sea tu representante solo ve dinero vamos a ver que tu hijo si renueva la carrera va para abajo y si renueva el PSG la carrera va a ser hacia abajo totalmente para ver el fútbol para ver el fútbol para ver el fútbolístico para ver el fútbolístico claro el fútbol económico sí pero si ya tiene 500 millones en el banco ya pues tiene 10.000 es que la gente que dice eso es el que no tiene un duro cuando tú tienes 500 te da igual 500 que 1.000 porque vives igual de bien o sea hay más dinero en las cuentas bancarias pone 500 pero si tienes 200 tienes lo mismo vives igual o sea el asunto es si tú haces el aura en la leyenda de ganar el Madrid y lo he escrito también hoy en el debate y por eso creo que ya lo decía tiene exclusiva también es decir está muy mal la madre muy mal equivocada cuando dijo cuando el Madrid gana la Champions 2002 en Benzema sin Cristiano y sin Bell y sin nadie dicen no ha visto el Madrid ganar la 14 sin mi hijo entonces cuando mi hijo vaya a Real Madrid no será tan importante porque yo quiero que mi hijo sea la número uno perdóname todos los jugadores que han ido al Madrid que es el equipo que más copas duro ha pagado cuando han ido se han hecho todavía más grandes y Estefano ganó 5 Gento ganó 6 y seguía siendo un aura dice tú ganas ahora va y me va a pegar el Madrid un gol de tijereta de Mbappé en el Madrid como el que Marteo Zidane pasa a la historia del fútbol y si hace una tijereta en el PSG no pasa a la historia esto es así es que el Madrid tú eres muy grande el Madrid gana 14 pero es que el Madrid cada copa de Europa es de una trascendencia mundial el que tú marques o el que tú juegues aunque no marques la final aunque marques en finales fíjate todo el mundo se acuerda del gol de Anelka ¿o no? efectivamente un año un año en el Madrid y toda la vida recordarás a Anelka porque le mete al Bayern de Múnich un gol de cabeza cuando estaba eliminado ¿o no? un año estuvo un año un año y todo el mundo se acuerda de Karen B el gol que marcó ¿o no? efectivamente fíjate un gol un gol un gol de un defensa lateral derecho que era pues todo fíjate pasas a la historia por eso el gol de Zidane que estuvo en Alemania seis años pues el golazo de Zidane es el emblema de la Champions fíjate sencillamente el emblema de la Champions y todo el mundo el gol de Raúl escapándose hasta que mete a nuestro amigo Cañizares y el tercer gol del tercero al Valencia y todo el mundo lo recuerda exacto ahí está pero bueno yo que no se dan cuenta de lo que realmente representa el Real Madrid por eso lo hacen si no desde luego no actuarían así por cierto que Edu Aguirre ha comentado ya para entrar un poco en el tema de Mbappé que Mbappé está más cerca de lo que creemos el otro día comentabas tú que bueno que hay mucha gente especulando todo esto si efectivamente el Madrid está jugando al despiste ¿crees que podría ser así? ¿que el Real Madrid efectivamente hubiera o pudiera tener ya algo con él o algo parecido o no crees todavía? te lo he dicho en el programa y lo he escrito también hoy el acuerdo existe hace mucho tiempo antes de estar no tiene que llamarle ahora el 6 si ya es el acuerdo si ya sabe las condiciones es que digas sí o no si llevamos 6 años con esto pero el acuerdo ya digo el último que cuando el Madrid pidió el traspaso por 180 millones está firmado ahora faltaba ahora los derechos de imagen te doy 60-40 el Mbappé o su madre o quien fuera de la truf del clan Mbappé que no sé si estaba la abogada del Finberghain dentro o no que debería estar que es la más profesional de todo le dijeron yo pido el 65% que el Madrid se quede con el 65% de los derechos de imagen no va a ser 60-40 porque hay mucho dinero donde está el dinero en la prima de fichaje son 100 millones y en los 100-200 millones que va a producir Mbappé mediáticamente de imagen cada año eso es la madre el cordero si él se lleva 60% en Madrid 40 es muy fácil si se lleva 100 millones 60 para él 40 para el Madrid si produces 200 son 120 para él 80 para el Madrid fíjate que cuentas 120 millones al año que se puede llevar Mbappé de derechos de imagen y el Madrid 80 cada año solo por un jugador fíjate es una auténtica locura claro por eso dices si el acuerdo está y luego te dicen el problema es que Mbappé tiene que tomar la rienda de su carrera como decía tu madre que no es una profesional otra vez tu madre solo ve dinero claro pero es que no te puedes fiar por la familia si es que lo que no ven es que en el Madrid vas a ganar mucho más dinero a la larga porque vas a estar en el Madrid toda tu vida claro no solo el jugador sino que si sigues viniendo bien y te cuidas bien tiene 25 vas a estar hasta los 33 por lo menos 8 años 8 años claro que con la plantilla que ha hecho el Madrid para 8 años no vamos a decirlo Kamavinga Guller fíjate todos jóvenes Chouaménit 22 Rodrigo 22 Vinicius 23 Valverde 24 seguimos Brahim 24 sigo Guller 18 Bellingham 18 20 vamos a ver que es que hay un equipazo para 10 años y tú ese equipo en 8 años pues si es le pilla una poca tonta y gana 4 champions y si se le va muy mal ha ganado 2 pero va a estar siempre en semifinales y va a estar en todos los trofeos vas a estar vamos y en cuanto se cumpla un poquito la lógica vas a ganar varias champions y va a ser la gloria o sea Florentino que lo hace muy despacio y dice ya ha conseguido 6 champions como Bernabéu con este equipo que está haciendo lo lógico es que gané varias muchas más claro efectivamente es que es lo que debería ser pero él debería mirar más lo futbolístico y dejarse ya el dinero claro pero es que lo futbolístico te da dinero que es lo que la gente no ve claro que es que el futbolístico te da dinero que es que él tú fíjate si el Madrid gana la Champions con el MAP vamos a decir el año que viene 2025 para no perder tú sabes lo que produce eso de dinero de derechos de imagen a él y al Madrid y va a decir si está él aquí va a decir tenía que haber venido antes ya sabes que lo va a decir a que lo va a decir he perdido dos años de mi vida y he perdido sé que he perdido y lo sabe y lo sabe lo está perdiendo y dice estarías aquí hace dos años posiblemente voy a ganar la Champions en el año pasado y también la del 22 y la del 23 dice pero es que está poniendo y el futbol te da cuenta si tienes derecho de imagen que puede producir cada año 200 millones si ganas 120 millones si ganas la Champions no te quiero decir ya pues si ganas la Champions si ganas la Liga si ganas la Supercopa de Europa si ganas el Mundial del Club dentro de tres años tú sabes lo que te va a producir o sea te vas a convertir en una leyenda majestuosa del Madrid como Di Stéfano como Gento como Zidane como todos como Cristiano lo que es entrar en la historia del Real Madrid que es donde todo el mundo quiere estar evidentemente claro y si eres listo que ya tengo yo dudas de que lo sea sigues en el Madrid cuando te retires y sigues en el Madrid de embajador y vives todo el vídeo del Real Madrid vamos si ganas con el Madrid dos o tres Copa de Europa yo no voy a decir que más que dos o tres dos o tres eres un emblema viajas por todo el mundo como representante del Real Madrid cuando te retires y como Zidane puedo ser emperador si quiero puedo ser embajador del club representante puedo quedarme en el club trabajando o sea siendo imagen y vive toda tu vida del Madrid ¿qué tenés que va a cobrar MMP cuando tenga 40 años y estar en el Madrid de embajador? ¿qué tenés que va a cobrar? ¿10.000 euros al mes? ¿o ganará un poquito más? claro es que es lógico de cajón de madera de pino claro dice pues ganará millones también de embajador ganará eso que sé por decirte un tío a sueldo de hoy que si gana Copa de Europa ya se me pierden las cifras pues te da un sueldo de dos o tres millones fijos sí pero vamos pero seguir haciendo publicidad ¿ha visto Zidane? ¿ha visto Zidane que sigue haciendo publicidad? de mango y vives por jugar ¿qué ha pasado con muchos jugadores? Oriente juega en el Madrid juega en el Valencia juega en el Monaco y ¿de qué habla? del Madrid Cañizares que estuvo más años en el Valencia que en el Madrid ¿de qué habla? del Madrid ¿o no? porque es lo que te ha hecho famoso en el mundo el Madrid y fíjate Cañizares estuvo contra Madrid por todo el Valencia cuando encaja el tercero pero ganó la anterior de suplente en el 98 y vives del Madrid y hablas del Madrid también hablas del Valencia pero solo te hablas del Madrid que es lo que se vende en la radio y en la tele y en todos los sitios claro eso es obvio pero tú crees que a lo mejor y ya enlazando con otro tema Tomás tú crees que a lo mejor Haaland podría llegar a ocupar el puesto de Mbappé en el Madrid porque claro si Mbappé no viene tontea el Madrid no lo ve claro automáticamente se va por Haaland que este dice que sí esto te lo he dicho lo hemos comentado tú aquí y yo en este programa en exclusiva muchas veces y ahora lo he escrito yo otra vez y porque he tenido información desde hace unos días que la he publicado hoy dice el señor Haaland y la señora Primenta están esperando y de tal manera ha visto la filtración de que Bellingham es amigo de él que es verdad son amigos del Borussia Dortmund se llevaban a más se llevaban muy bien ¿y qué pasa? se están filtrando cosas diciendo para Bellingham dice para Haaland ojalá vuelva a jugar contigo porque siempre dijeron ojalá jugáramos juntos en un equipo grande porque Borussia Dortmund es un equipo grande pero no va a aspirar a ganar a Copa de Europa ahora dice fíjate si no viene Mbappé dice Bellingham dice Haaland viene ya mismo Bellingham con Haaland dice están deseanditos vamos Haaland con eso no hay dudas como Haaland le diga al Madrid dice firmo ahora mismo ya está firmado para julio y traspaso 275 millones que es lo que le va al Madrid y Haaland firma ya con cláusula de que ya sois en el 1 de julio jugadores de Madrid bueno pero vamos ya está firmado por la señora Pimenta ya además que tiene buena relación con Bellingham y Bellingham le pregunta por Madrid hablan claro es que fíjate cuando los goles que está metiendo Bellingham comentaba por Twitter todo Haaland jo hermano como estás la pera tres goles la pera lo comentaba todos los goles de Bellingham todo que ha sido estratosférico ahora es el número uno del mundo Haaland el mismo le estaba reconociendo como jugador del mundo y dice los goles que están metiendo en el Madrid está deseandito y como Haaland está dirigido muy bien por una agencia profesional que era la de Mino Rayola que ahora es la empresa que está la señora Pimenta de Heredera esos que son profesionales no como la madre y Faisal Amari que no es una profesional de esto lo firman mañana ya está firmado ya mañana mañana y le consiguen un buen contrato profesional a su representado que al final esté de lo que se trata claro y entonces firma por seis centros por siete y vamos a ver lo hemos dicho y lo he escrito y dice señor MAP si no coges este tren el tren del mundo el número uno del mundo van a ser Bellingham y Zalán juntos cuidadito que ese tren juntos cuidadito porque ahora mismo el número del mundo es Bellingham el segundo pues el MAP el tercero Jalán si se juntan Bellingham y Jalán el MAP se va a quedar en el tren de Extremadura que se rompe la catenaria cada diez mil kilómetros ya sabes eso seguro pero eso ya depende de él yo creo que si él no tiene la visión como Barabero pero está jugando al despiste igual que la otra vez igual yo efectivamente yo también pienso que está jugando al despiste porque ha visto el comentario dice está jugando al despiste y el Madrid lo sabe y dice tú no tienes que demostrar que está hecho él sabe que puede decir ya y puede estar hecho con cláusulas que pueden romperse o no antes del 1 de julio posiblemente esté hecho con cláusulas de que la última decisión la terminaré dentro de un mes de dos o de tres pero claro no van a esperar a julio el asunto de todo esto es que él tiene que decir ha visto lo que ha dicho a mí nadie me presiona de cuando tengo que firmar yo presiono a mí yo soy muy tranquilo firmaré cuando quiera suena como que como que está como enfrentar a Madrid y le interesa le interesa le interesa mantener un poco todo este rollo es mi percepción sí y como que estoy alejado del Madrid que lo que diga el Madrid como que a mí no me importa sí puede ser una táctica sí porque claro lo que hemos dicho le quedan cinco años cinco meses de hórdago cuando y la tiene cuando se vea que no firma por el PSG ni nada y que y al que Leifin le diga te vas a ir o no pues entonces eso va a salir y tú sabes que aunque diga que hay un pacto de caballeros los radicales árabes musulmanes van a manifestarse en contra de él y le van a llamar traidor como se lo llamaron hace dos años que todo el barrio de B&D ayer se lo expliqué a varios traidores maridistas que no sabían en la película y dice cuidado que el PSG no es un equipo francés es un equipo musulmán entonces el hermano MAP representa al mundo musulmán en Francia y los hermanos le ponían traidor en francés y en árabe en todo el barrio de B&D cuando cuando estuvo a punto de venir al Madrid y hay que decirlo amenazas de muerte ahí se la pueden jugar oye Tomás por cierto hablando de todo un poco ya que hemos metido la mano en el tema del mercado quiero preguntarte por los objetivos los otros objetivos que tiene Florentino en este mercado porque claro estamos hablando en Mbappé-Halan pero claro lateral Alfonso Davies central posible lateral derecho ¿cómo está el tema de los ¿cómo tiene los objetivos marcados Florentino para este mercado? Lo que Florentino el Real Madrid ha dejado en marcar y dice mira hablamos de verano hablamos de verano ¿sabes que Marí puede fichar un central en cualquier momento en enero, febrero o marzo o abril porque tiene dos lesiones graves no tiene que inmiscuirse solo al 31 de enero que se acaba el mercado no, no ni al 2 de febrero no, no puede fichar cuando dicho eso que esa es una necesidad que a lo mejor hay que hacerla ya o pronto pensando en el año que viene Marí le dice el mensaje que da hasta Marí dice tenemos un equipo muy bueno ahora mismo Bellingham es el número uno del mundo es un fichaje que hemos hecho hace unos meses y estaba ya trabajado de hace dos años o sea ya lo rematamos este año 105 millones más 30 en bonus que puede ser si todo gana si ganara muchos títulos ojalá 135 millones me cuesta y bien pagado estarán pero dicho esto dice tenemos un equipo hecho que el jugador número del mundo lo tenemos ya ya no es solo me vape y después jala que me vape el Marí lo quiere por supuesto dicho eso nuestro proyecto es viene Hendrick que se va a convertir en un delantero bestial desde el principio por la potencia física que tiene que es una potencia de 25 años con un chaval que hoy tiene 17 que ese jugador va a funcionar como delantero magníficamente vamos a apoyar por Davis que el Bayern está práctico y sabe que tiene que traspasarlo y vamos a ver si lo fichamos este grano porque el jugador lo hemos dicho siempre cuando un jugador se moja como se mojó Rüdiger se mojó Alaba y ahora Davis lleva un año y medio negándose a renovar con el Bayern dice vamos a intentarlo para que no tenga que gastar hasta 2025 que queda libre son dos años le van a intentar fichar por 40 millones más 5 en bonus 45 viene Hendrick y viene Davis posiblemente venga al central porque nos hace falta 3 y la operación de Looney o de Kepa vale dice 2 la quinta operación o la cuarta es MAP o Haaland saben que Haaland quiere venir pero no tenemos urgencia ninguna o sea si no viene ninguno de los dos no nos importa traemos a Hendrick traemos a Davis posiblemente un central estamos en el equipo 8 que ya tenemos la guinda de MAP o de Haaland perfecto pero de urgencia ninguna y el mensaje es el señor MAP sabe la oferta y el señor Haaland la sabe pero sabemos que Haaland firma al instante es que la digas o que sí o que no el Mani tiene una tranquilidad porque un equipo tú sabes que gana por plantilla el Mani ganó la Champions de 2022 con Benzema de líder o sea no estaba ni Cristiano no estaba ni Haaland ni estaba MAP no estaba y qué y ganamos la final a Salah y a Gran Liverpool y efectivamente y eliminamos en semifinales al Manchester City o no es que no estaba el Manchester City que era un equipazo con De Bruyne y era magnífico y lo eliminamos dice tenemos el equipo hecho que viene MAP perfecto que no no nos importa o sea no estamos preocupados vamos a por Haaland que Haaland tampoco por lo que fuera no pudiera venir no nos importa tenemos a Maibis tenemos el equipo hecho que ese es el tema dice entonces el lateral derecho como tú dices Carrajal ha visto como está que está como un tren o sea de momento las prioridades ahora mismo son Davis Endic que viene ya un central posiblemente que lo tengan que fichar claro porque ya si sigue Nacho a lo mejor sigue como también para cubrir los descansos o las lesiones o las bajas de Carvajal el lateral derecho se puede quedar pero hace falta un central porque ya Nacho tiene 35 y Alaba va a estar lesionado hasta noviembre cuidado hasta noviembre o sea Alaba no está aquí en agosto está en noviembre o sea que hace falta un fichado central Davis Endic y se trae con la guinda vale si no no nos importa no nos importa en la plantilla está hecha se está demostrando que el Madrid gana con Guller con Brahim que es un jugador excepcional y estratosférico con Ceballos y con Nico Paz es que no les importa madre mía es que es una es lo bueno que tiene el Madrid que es una buena plantilla ahora no está en esa necesidad que podría haber estado otros años no es el mismo no es el mismo Mbappé de 2022 pero no es el mismo Madrid de 2022 tampoco claro claro dice que por supuesto quiere ir a Mbappé si yo creo que todo y que posiblemente venga pero a mí hay una cosa que no me cuadra en ese acuerdo dice no me creo que el PSG solo se quede con 80 millones de la hora de piba de fidelidad lo que no me cuadra es eso de que el PSG no cobre más eso es lo que no me cuadra de esta operación no me lo creo ¿sabes? es lo que no me cuadra por eso digo es la duda que tengo que el PSG se contente con solo 80 millones de ahorro no está muy claro ¿no? eso es lo que no me cuadra entonces no digo que vaya a ocurrir digo y fíjate si renueva por un año más y se pone un precio de 180 millones como oficial en Madrid y para el Madrid Madrid tendría que pagar 180 a lo mejor es un acuerdo que llega no digo que llega y a lo mejor el Madrid lo pagaría pero solo para el Madrid eso es algo muy concreto y muy específico muy específico para el Madrid 300 millones porque yo me quiero ir solo al Madrid que es lo mismo que Davis pasa negociar con el Madrid no el Bayern lo quiere vender claro el Bayern lo quiere vender a Inca Terra porque a ver si saca 60 millones pues el Madrid por un año no te va a dar 40 y más 5 como mucho claro si tú o en Madrid o me quedo que va en Madrid es claro ¿no? Tomás una cosilla has mencionado has mencionado antes de pasada a Benzema nunca te he preguntado pero pero qué ha ocurrido con Benzema parece que se le hubiera tragado la tierra con ahí en Arabia y parece que cada vez hay más jugadores como arrepentidos de irse a Arabia claro porque hay que pasar que ganan muchísimo dinero pero aquella es una liga perdóname de Chichinabo es como si tú y yo organizamos con Cristian J Cristian y yo la liga de Pozuelo Madrid con todos mis respetos con todo el dinero del mundo pero es una liga de Chichinabo entonces ¿qué pasa? no tienen la tensión competitiva primero que ya van con 34 o 35 años hay otros que ven en contra pero ya no tienes no hay los entrenadores por muy buenos que sean no te exigen el físico que te exija que te exija aquí Pintus porque no es así entonces ¿qué pasa? es un espectáculo jugando a medio gas como somos mejores que ellos que los árabes que hay allí pues rondimos y de hecho se tienen crítica porque no están rindiendo porque claro si no te cuidas físicamente los árabes sí que corren más que tú porque son más jóvenes y están preparados jugar al fútbol no juegan como tú pero entonces ¿qué pasa? una liga sin tensión en la que todo el mundo es rarísimo que ha ido a cobrar el jugador del Celta que como te lo digo dice me voy a cobrar el aporte me voy a cobrar dice pues si lo vais a cobrar pero ¿qué interés tiene esa liga? jugáis entre vosotros como si organizamos aquí una liga de veteranos del Madrid con lo del Atlético o sea una liga de veteranos pues claro ahora ganamos cada uno 30 millones muy bien ahora ¿qué interés tiene? ¿y cuál es el campeón de la liga del Saudí? ¿a ti te va a importar mucho quién gane en la liga del Saudí? si hubiera un Cristiano Messi pues todavía lo puedes picar un poco con las pesas pero es que no tiene ningún interés y el tema concreto de Benzema Tomás porque lo que hablamos él al final pues se sentía identificado por el tema de la religión también era más cercano le apetecía o sea había un componente mayor además del dinero pero es que ha sido el primero en desaparecer claro ha tenido enfrentamiento con el jugador físico porque dice que no entrena bien ¿qué pasa? que Benzema está muy encascado de muchos golpes de muchas de robillas por el Madrid y ya no rindes igual ¿qué pasa? ya no tienes la tensión ni tienes no tienes una exigencia como Pintus el miércoles hay que ganar al Bayern de Múnich como sea en Madrid hay que ganar que el partido de vuelta va a ser muy duro en Alemania no tienes esa tensión y ya los jugadores se relajan están relajados y ya una vez que Taburguesa me lo decía una bandano yo no me voy a sigo entrenando porque una vez que Taburguesa volver para atrás es muy difícil una vez que Taburguesa ya dice y además dices me voy a poner aquí físicamente como en el Madrid en la ciudad por ti vaya a pegar con todas las máquinas y físico ¿para qué? para ganarle al al Chichinabo de enfrente que juega a Laporte y juega no sé quién es que de verdad no tienen o sea después de haber estado 15 años al más en un nivel competitivo una tensión máxima ir a un sitio donde no hay tensión es muy complicado es muy complicado bueno Tomás pues no te puedo despedir sin preguntarte cuál es tu predicción cuál es tu porra para el domingo que yo creo que va a ser un baile pero bueno dímelo tú yo creo que va a ser un 3-1 para el Madrid fácil 3-1 sí voy a dejar un gol al Barça para que no para que no llene mucho casi en forma de juego y todo pero vamos a dejar el 3-1 bueno pues vamos a decir suerte Tomás y el domingo podemos decir que hemos levantado el primer trofeo del año y lógicamente pues se lo restañamos por la cara que ellos ellos tienen mucho más que perder que nosotros totalmente porque además vamos había gente en Barcelona que me decía y con todos que te dice prefiero que no se me vienes a Suna porque el Marino va a ganar el domingo y prefiero no verlo dice oye el fútbol es muy grande la grandeza de fútbol es que puede ganar cualquiera esto lo sabes ahora hay una cosa muy importante si Ancelotti gana ya son 11 títulos y empata Zidane solo queda por delante Miguel Muñoz con 14 cuidadito con Ancelotti vaya tela bueno Tomás que pases un buen fin de semana y nos vemos el lunes otra vez un abrazo muy grande y esperemos que tengamos buenas noticias el lunes un abrazo muy grande a todos exacto adiós Tomás adiós chao 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 bueno pues ahí tenéis a Tomás González Martín y yo me apresuro precisamente porque quería comentaros algo muy muy parece que o si si si